Ay, mira, me levanto otra vez, conmigo te estás guiñando Y yo si te estoy jugando, si tú me miras otra vez Yo me gozo más adelante, para ti son mis deseos Cuando primero te ves, antes sea un techo de verte Que nada importa que la gente se pase el tiempo mirando Si contigo tengo tanto, cuando te miro de frente Con la gente contigo voy vacilando Con la gente contigo voy vacilando Mira mi mano, mira mi mano, si te miro de frente contigo voy vacilando Para ti, para ti son mis deseos, oye que miro de frente contigo voy vacilando Yo te siento igual que estoy dentro, tus sentimientos que miro siempre enamorando Yo te miro de frente contigo voy vacilando Pero que miro de frente y te miro también de lado Yo te miro de frente contigo voy vacilando Vacilando, vacilando, vacilando Conmigo yo solo siento, bebé Yo te miro de frente contigo voy vacilando No me traprende Que me traprende ubsigua Decid pension Decidong Decidong ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!